Hola, hola mi gente bella, espero en Dios que estén todos bien y saludables. ¿A cuánto le gusta el bistecito en salsa? Pues yo te voy a enseñar a preparar, mira, este bistecito en salsa que queda suavecito y súper delicioso. Ahora vamos a darle una probadita, a ver cómo nos quedó. Esto sabe delicioso, si quieres saber, como yo lo hice, acompáñame que te voy a enseñar. En un bowl vamos a lavar muy bien lo que es el bistec, yo lo lavé con un poquito de vinagre y limón. A este le vamos a estar agregando sal Himalaya a gusto, mi gente, como usted lo prefiera. Lo mezclamos bien para que absorba la sal. También vamos a agregarle sazón para darle ese colorcito a este bistecito. También le vamos a estar echando comino. Yo le eché como una cucharadita, a usted le echa a gusto. Le voy a estar agregando también orégano y le voy a estar agregando cilantro seco para darle un saborcito rico. A este también le voy a estar agregando aceite de oliva, ¿verdad? Para que nos quede más suavecito el bistec. Le agregué también ajo porque sin ajo no queda, mi gente, esto tiene que llevar ajo. Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar reposando en la nevera o lo vamos a dejar reposando de una a dos horas. Mientras reposa, pues vamos a ir en un sarténcito o ya lo que usted tenga. Vamos a ir a agregar otro poquito más de aceite de oliva, dos cucharadas de sofrito. Lo mezclamos bien y vamos a agregarle también ajo para que esto tenga un sabor riquísimo. A este le vamos a estar agregando un poquito de agua para que no se nos queme el sofrito, ¿ok? Lo mezclamos bien y cuando esté esta agua hirviendo, ¿verdad? Que la dejemos ya reposar un poquito hirviendo, le vamos a estar agregando otro poquito de sazón para darle color. Y aquí yo tengo una mezcla de pimientos, cebollas, tengo recao y tengo hojas de laurel. Le vamos a agregar romero para darle también gusto y salsa criolla o salsa de tomate. La vamos a dejar, ¿verdad? A que espeso un poquito. La mezclamos muy, muy bien para que absorban esos vegetales, todo el sabor de la salsa. Y mira, le vamos a echar el bistec, mi gente. El bistec yo lo pongo encima de las verduras o de los vegetales. ¿Para qué? Para que mientras los pimientos y las cebollas se van cocinando, el bistec absorba todo ese saborcito rico de lo que es el pimiento y la cebolla. Lo vamos a echar un poquitito más de agua para que no nos quede muy espeso. Y cuando ya esté así, mira esto. Mira qué cosa rica y cómo huele esto, mi gente. Cuando ya está así, es que ya está listo. Ya está para comer. Espero que este video le haya gustado. Mira ese resultado final espectacular. Y si es así que te gustó, no olvides entrar a mis redes sociales, mi gente, como Turinconcito Dulce, Instagram, Facebook, YouTube y ahora TikTok. Y espero que disfruten esta receta.